En el 2020, la economía de Nicaragua y de la región se vio afectada por el COVID-19, situación a la que se sumó el embate de los huracanes Eta e Iota. Por ello, las autoridades implementaron una serie de medidas para preservar la estabilidad macroeconómica y atender las necesidades inmediatas. Por el lado de la política fiscal, se destinaron recursos para atender el mayor gasto en salud y en atención a los desastres naturales. Se mantuvieron programas sociales y de inversión pública, a la vez que se salvaguardó la estabilidad laboral de los empleos públicos. El Banco Central adoptó otras medidas para apoyar la recuperación de la economía, favoreciendo la liquidez y el flujo de créditos. Esto permitió que el 2020 cerrara con la contracción del PIB de un 2%, cuando en el 2019 fue de menos 3.7%, lo que incidió en una recuperación del mercado laboral a partir del segundo semestre del año, resultando en un aumento estimado de 218.456 ocupados. Entre agosto de 2020 y febrero de 2021, la afiliación al INSS creció en 51.921 asegurados y a ese entorno favorable se sumó la baja en los precios domésticos de los alimentos. Es así que el 2020 cerró con una inflación de 2.93%, menor que la de 2019 cuando fue de 6.13%. Por su parte, las finanzas públicas mostraron un manejo prudente en un contexto de menor recaudación y mayores presiones de gasto, principalmente de salud para hacer frente a la pandemia y al gasto de emergencia para atender lo dignificado de los huracanes. En el sector externo se observó un desempeño mixto, lo que favoreció el tema de las exportaciones e importaciones. Las exportaciones de mercancías crecieron 5.8% interanual en 2020, mientras que las importaciones de mercancías tuvieron un crecimiento moderado de 1.4%. Las variables monetarias continúan presentando un desempeño positivo, generando espacios para apoyar la recuperación económica. Inclusive las reservas internacionales brutas crecieron hasta alcanzar los 3.276.7 millones de dólares. De igual forma, la intermediación financiera mantiene un proceso de estabilización. Así, la actividad financiera febrero reflejó un aumento de dos dígitos en los depósitos, 14.4% y menores tasas de reducción del crédito bancario de menos 3.5% interanual. Para este 2021 se estiman resultados positivos en las principales variables macroeconómicas, tomando en cuenta la trayectoria de recuperación al cierre de 2020. Se proyecta que la economía nicaragüense, después de tres años de tasas negativas de crecimiento, retorne a la senda de crecimiento positivo en 2021, con una tasa de crecimiento de entre 2.5% y 3.5%. También se espera que las variables del sector externo continúen desarrollándose de forma dinámica, producto del crecimiento en las economías de los principales socios comerciales del país. Destacando la reactivación del crédito a los sectores productivos, para 2021 se proyectan niveles de reserva internacionales brutas superiores a los 3.200 millones de dólares. Para este año se proyecta entonces una recuperación del mercado laboral y una inflación de entre 3.5 a 4.5%. Con imágenes de Akenoro Bando les informó Jimmy Altamirano.